¿Cómo entender un amor que no se cansa? Que me cuida y me perdona, que jamás me abandona Quiero saber que viste en mí pa' amarme así Cuando yo sé que me perdí, pero con el tiempo entendí Que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás Tu amor me encontrará Tu amor me encontrará Donde quiera que me encuentre, ahí me ves Me perdí en mi propio abismo y pude ver Que tú siempre fuiste el mismo, no escaparé No me abandonarás Tu gracia cubrirá Pasado y vergüenza con tus manos lo harás Y limpiarás Y limpiarás, tú me restaurarás Por más que lo harás Por más que huya de ti, sé que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás Aunque yo te falle, no me fallarás Cómo entender un amor que no se cansa Que me cuide y me perdona Que jamás me abandona Quiero saber Que viste en mí pa' amarme así Cuando yo sé que me perdí Pero con el tiempo entendí Pero con el tiempo entendí que Tu amor me encontrará Si tú me pides Donde quiera que me encuentre, ahí me ves Me perdí en mi propio abismo y pude ver Que por más que huya de ti, sé que tu amor me encontrará Donde quiera que yo vaya, ahí estarás Aunque yo te falle, no me fallarás No, tu amor me encontrará Donde yo vaya, donde yo vaya Tu amor me encontrará